¡Gracias! Ferdinand tenía la vida perfecta. ¿Quién es mi chico bueno? Hasta que un día... Son tuyas, pequeñín. Todo cambió. ¡Ha habido un error! ¡Nino! ¡Ferdinand! De los creadores de Río y la Era de Hielo. Quiero presentarles al chico nuevo. No te conozco, pero no te tengo miedo. Angus, le hablas a su trasero. Pequeña cabra. Ahora le hablas al mío. Por favor, no nos comas. Mi peor temor es morir masticado. ¿Quién es hoy? Yo soy una. Yo dos. Y yo cuatro. ¿Y dónde está tres? Nunca hablamos de tres. Necesito volver a casa. Es más tarde. ¡Alerta de spoiler! No hay cómo escapar. Apesta a ser tú. ¡Pesuñas, Greta! Muy pronto. Hay lugares allá afuera donde no te molestan por ser tú mismo. Me iré de este lugar y no dejaré a nadie atrás. ¡Mejor tan imposible! ¡Vamos a casa, chicos! ¿Podrías procurar no ser tan escandaloso? ¿Por qué? ¡Etrápenlos! ¡No va a roto dentro! Lo único más grande que su corazón será su viaje a casa. ¡Conecho! ¡No! Pan comido. Amo el pan. Olé el viaje de Ferdinand. ¡No! ¡No!